Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este avance informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este domingo 24 de mayo, el ministro de salud del doctor Daniel Salas y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Saludamos también y felicitamos al Servicio Nacional de Guardacostas en su 20 aniversario. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este domingo, así que le cedemos la palabra al ministro de salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes a señor Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y a todos los que están siguiendo la transmisión el día de hoy, domingo 24 de mayo. Al día de hoy tenemos un registro de 12 casos nuevos por COVID-19, alcanzando un total de 930 casos en nuestro país. El rango de edad se mantiene, va desde 0 años hasta 87 años. Se trata de 432 mujeres y 498 hombres, de los cuales 766 son costarricenses y tenemos 164 extranjeros. Los casos positivos se distribuyen en 70 cantones. Por edad tenemos 816 adultos, 50 personas mayores y 64 menores de edad. Se registran 620 personas que están recuperadas en 61 cantones y el rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Tenemos en este grupo de recuperados 301 mujeres, 319 hombres. Por edad son 561 adultos, 30 personas mayores y 29 menores de edad. Al día de hoy se han descartado 15,491 personas. Se sigue registrando la lamentable cifra de 10 fallecimientos, una mujer y 9 hombres, cuyo rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. Hoy, 24 de mayo, tenemos 15 personas que se encuentran en estado de hospitalización. Tres de ellas están en cuidados intensivos. Las edades de estas personas es de uno de 29, otro de 55 y otro de 64. Al día de hoy se han procesado un total de 23,378 muestras. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el informe de acciones que realiza la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la empresa privada, en la atención humanitaria para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Así que escucharemos al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, doctor Daniel Salas, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación. No cabe duda que la solidaridad y el trabajo en equipo cumplen un rol fundamental en el manejo de cualquier situación de emergencia y en este caso de la pandemia por la COVID-19 no es la excepción. La alianza con empresas privadas y también con instituciones públicas y con empresas públicas también, nos ha permitido fortalecer ese enlace de esfuerzos para poder suplir las necesidades básicas, no solamente en términos de equipo de protección, insumos de limpieza, alimentación, albergue y otra serie de esfuerzos que conjuntamente desarrollamos. 77 empresas han brindado su aporte bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencia y también de los comités municipales de emergencia a lo largo y ancho del país. 90 comités municipales de emergencia que trabajan desde el primer momento coadyuvando las labores institucionales tanto en la atención de salud en la primera fase como en la atención humanitaria en conjunto con la atención a los temas fundamentales del sector salud en las siguientes fases. Es importante mencionar que ese sentido solidario siempre se ha reflejado en los costarricenses y como dije anteriormente no es este el caso, no es esta la excepción y se ha logrado por medio de este enlace de esfuerzos llegar a miles de familias. Estas donaciones van desde alimentos, artículos de higiene personal, voluntariado, transporte que nos ofrecen múltiples empresas hasta la apertura en conjunto con la Municipalidad de San José, el IMAS, el INAMU, el IAFA, la CNE, el Ministerio de Salud, la Caja y con el aporte de la Junta de Protección Social de San José para poder dar albergue a 200 personas en condición de calle y poder coadyuvar a la prevención de la transmisión de la COVID-19. Asimismo, el INDER nos ha permitido mediante aportes al Fondo Nacional de Emergencia atender aproximadamente a 8 mil familias de las aproximadamente 109 mil familias que vamos atendiendo mediante el programa enlace de esfuerzos y la campaña Con Vos Podemos. Con Vos Podemos, como observaremos también en el siguiente video, nos ha permitido adicionar al programa enlace de esfuerzos aproximadamente 9 mil familias que han recibido atención con insumos de diarios comprados en el comercio local en prácticamente todos los cantones del país y esto gracias a la donación de empresas y la donación individual de múltiples personas por medio de las plataformas telefónicas, la Asociación Bancaria Costarricense, la Federación de Cooperativas y las Mutuales que en conjunto lograron recaudar 725 millones de colones que se traducen aproximadamente en 9 mil raciones de alimentos, como dije antes, que se han adquirido en prácticamente todo el territorio nacional. Asimismo, se continúa recibiendo donaciones en el centro de acopio de la CNE ubicado en Atillo. Otro de los esfuerzos importantísimos que se ha llevado a cabo, y ayer lo mencionó también el doctor Macaya, es la alianza público-privada entre la CNE, la Caja Costarricense de Seguro Social, Correo de Costa Rica y la empresa SIX Rentacar de Beinsa Motors. Esto nos ha permitido atender aproximadamente 34 mil 636 personas, adultos mayores, personas con alto grado de vulnerabilidad, que han recibido sus medicamentos a partir de esta alianza público-privada, junto con otras empresas también que ya se han mencionado y también instituciones. Empresas como Beinsa, Intel, Corporación Megasúper, Grupo IREX, Goyo, Nestlé, Fundación Tiempos de Esperanza y Fundación Yamuni son parte, junto con decenas de empresas más, de este gran esfuerzo. Es importante mencionar que quienes estén todavía en condición de donar pueden seguir haciendo sus donaciones. Para eso pueden ingresar a la página web de la CNE, ahí tenemos un formulario donde las empresas pueden registrar su ofrecimiento y mediante el dispositivo logístico que tenemos previsto, se coordina para poder hacer efectiva esta donación. Muchísimas gracias a todas las empresas privadas, a todos los costarricenses y las costarricenses que han coayuvado para que podamos llevar asistencia humanitaria a la población directa o indirectamente afectada por esta pandemia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Iniciamos con el periodo de consultas que recibimos vía remoto de los medios de comunicación regionales, debido a que ningún colega manifestó la disponibilidad para participar de manera presencial. La primera consulta de Noticias Alanjara iba realizada al ministro de Salud. ¿Pueden informar sobre un posible caso positivo COVID-19 de una señora que visitó un paciente internado en el Hospital de San Carlos? Tras detectarse la posibilidad de anoche mismo y por razones de prevención, el paciente fue trasladado a otro salón y hoy se informa que al parecer sus compañeros de cuarto también fueron llevados a otro salón. Si fuese positivo, ¿cómo está actuando el Ministerio de Salud en este caso? ¿Ya se realizó el cerco epidemiológico para determinar cuántas personas tuvieron contacto con ella? Sí, recordemos que los manejos de los pacientes que son sospechosos y o confirmados se hacen de una forma homogénea desde el momento en que se sabe que un paciente tiene el estatus de ser sospechoso, se hace todo levantamiento de los contactos cercanos, inmediatamente se le toma la muestra, se pone en una condición de aislamiento hasta que actualmente ya se compruebe su estatus y también los contactos directos también se ponen en un estatus de cuarentena o de confinamiento preventivo y eso pues se mantiene hasta que tengamos el resultado, en cuyo caso pues obviamente al estar, si tiene ya síntomas positivos, síntomas respiratorios, recordemos que debe permanecer en una cuarentena que eso responde mucho a las medidas que hemos indicado, la regla de oro número uno, que nadie que tenga síntomas respiratorios debe salir de su casa para ir a lugares públicos, lo que se busca es que esa persona permanezca en su casa hasta que ya esté en una condición clínica, una condición de síntomas que haya disminuido casi que a cero la tos y la fiebre para que pueda eventualmente poder salir siempre con las medidas recomendadas. En ese caso específicamente del asunto en San Carlos, pues en realidad estamos investigando esa situación, en este momento no tenemos referencia de ningún caso confirmado con ese estatus, sin embargo, como indicaba anteriormente, todas las medidas se toman en el momento en que tengan que tomarse, si hay que hacer ese tipo de distribución diferente en un hospital para hacer protección a las demás personas que pueden estar expuestas, pues se hace, ya se ha hecho en otros momentos y de seguir haciendo si eso corresponde. Acontecer Heredia no consulta. ¿Cuántos casos hay en UCI en la provincia de Heredia? Sí, en este momento no tenemos ningún caso en UCI en la provincia de Heredia. Le agradecemos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, también al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, por habernos acompañado esta tarde. A ustedes por su sintonía, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les esperamos mañana con una nueva actualización de frente a la emergencia COVID-19, al ser las 12 y 45. Muy buenas tardes.